Jesús García Ramos, portavoz de SACS Madrid. En medio del dramático momento que vivimos en la sanidad pública madrileña desde mucho antes de la pandemia, observamos cómo los profesionales del CERMAD, más allá de los aplausos y los homenajes, seguimos siendo ninguneados, ignorados y arrinconados por la Administración. Desde que se declaró la pandemia en 2020, cada decisión tomada ha ido en detrimento de la calidad asistencial, de las plantillas, de las infraestructuras y de nuestras condiciones laborales. Los SWAP, Servicios de Urgencia de Atención Primaria, se cerraron en 2020 y no han vuelto a abrirse todavía, empeorando la situación de nuestras urgencias hospitalarias. La atención primaria, cuna de la prevención, la promoción y la educación para la salud, que tantos problemas evita, ha ido deteriorándose cada vez más, sin líneas de negociación reales que permitan elaborar un plan lo suficientemente ambicioso como para recuperarla. La negativa un incremento sustancial de las plantillas estructurales, la falta de recursos humanos propios en el SENDAL, las graves situaciones vividas en urgencias, plantas, UCI y demás de nuestros hospitales y un largo etcétera de carencias nos empujan a decir basta ya y pedirle a nuestra presidenta que se implique de una vez en la sanidad pública y que inste a su gobierno abrir una vía seria de negociación que aborde su mejora y dignificación. Le solicitamos el crecimiento hasta el 7,2% del PIB del presupuesto global del sistema sanitario, un plan integral de atención primaria en el que la Consejería de Hacienda disponga la financiación necesaria para mejorar las instalaciones, reforzar las plantillas y garantizar que la base de la pirámide no se hunda irremediablemente. Al menos el 25% del presupuesto sanitario debe destinarse a este nivel asistencial. Es prioritario recuperar la jornada 35 horas ya. Según Hacienda cumplimos los criterios para aplicarlas, como han hecho otras comunidades. Cumplir el acuerdo de carrera profesional de 2017, incluyendo reconocimiento y abono de carrera profesional a personal temporal. Reconvertir al personal eventual en interino. Resolver las oposiciones pendientes desde el 2017 y las convocatorias de traslados y mejorar todas nuestras bolsas de empleo. Sobre todo incrementar las plantillas estructurales del CERMAS, renovando a todos los contratos COVID más allá de diciembre del 2021, ya que sin ellos no será posible cubrir las necesidades asistenciales reales con garantías y acabar con las tan recurrentes listas de espera. Creemos que es un deber hacia la ciudadanía y una obligación improrrogable devolver a todos los profesionales de nuestro sistema sanitario todo lo que nos han dado con realidades, sin aplausos ni homenajes.